8 y 51 minutos de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por VPI TV. El próximo 13 de diciembre se realizará esta segunda vuelta para elegir al alcalde y a dos concejales de aquí de la ciudad del Doral, debido a que ninguno de estos candidatos obtuvo el 50% de los votos necesarios el pasado 8 de noviembre, como ustedes recuerdan. Esta mañana tengo el placer de conversar con Rafael Pineiro, él es candidato a un escaño por el Distrito 1 del Doral, Rafael es venezolano y bueno, tiene años como servidor público trabajando aquí en la ciudad del Doral, así que conoce muy bien los problemas de nuestra ciudad. Hola Rafael, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, encantado de verte y de compartir con toda la audiencia, gracias por la oportunidad. Rafael, para la gente que no te conoce, coméntanos un poco tu trayectoria, yo tengo 8 años aquí en la ciudad del Doral y para ese entonces ya tú tenías una carrera pública de bastantes años en la ciudad, conociendo los problemas y bueno, tienes también esa interacción con la gente, te he visto muy activo en la calle, apoyando a nuestra comunidad venezolana. Háblanos un poco acerca de tu trayectoria. Sí, mira, ya son poco más de 12 años en lo que es, de lo que es experiencia en lo que es gobiernos locales, llegué acá, nací en Venezuela y siempre lo digo orgullosamente, llegué acá a los 15 años, ya son 23 años en este gran país que nos abrió las puertas a todos y desde muy temprana edad me involucré en todo lo que viene siendo a nivel incluso sin fines de lucro en pro de lo que es la comunidad, no solamente la comunidad del Doral, pero incluso nuestra comunidad venezolana, participando en organizaciones, siempre abogando por los temas de nuestro país, Venezuela, y abogando por todas las oportunidades de mejoramiento de nosotros los venezolanos acá en los Estados Unidos. Así que comencé con el condado de Miami-Dade, en el área de parque y recreación como manager, tuve una gran experiencia allí por más de cinco años, después pasé por un proceso de trabajar con una juez oficial electo en todo lo que era el área de corte juvenil, y finalmente, bueno, antes de postularme, fui jefe de despacho de la alcaldía de Doral, bajo los únicos dos alcaldes que ha tenido esta ciudad, en 20 años que lleva de incorporada, y por eso me complace mucho que parte de ese recorrido se han visto los frutos, se han visto los logros, y la comunidad también lo percibe de esa manera, y siendo incluso en este momento el único candidato de origen venezolano, me sienta de mucho orgullo porque eso demuestra lo que nuestra comunidad ha crecido, lo que nuestra comunidad ha desarrollado en este país, aunque Doral es una ciudad sumamente diversa, es importante, obviamente, que nosotros tengamos una participación, como le digo a muchos residentes, no importa de dónde venimos, lo importante es que nos enfoquemos en nuestra comunidad, en la problemática que enfrentamos todos como sociedad que estamos viviendo hoy en día, y sobre todo ver hacia el futuro, porque ciertamente es una ciudad donde la comunidad, por ejemplo, venezolana específicamente sigue apostando, no solamente para atraer a sus familias, pero también a nivel de negocios, y eso es algo que también nosotros tenemos que saber representar, que hay una representación, que sepan que hay una representación profesional, de familia, y que hay una representación que verdaderamente pone en alto el orgullo de decir que somos venezolanos. Yo te he visto haciendo labor social, y cuando he hablado de ti públicamente, por el orgullo de que seas venezolano y porque he visto tu trayectoria a lo largo de estos ocho años, que yo he estado aquí en Miami, nos has permitido a los venezolanos que ejercemos el periodismo, tener ese acceso a la Alcaldía del Doral, a los alcaldes a quienes has asesorado muy bien, pero ¿qué te hizo a ti decidir salirte de allí y tomar una posición mucho más activa en esta contienda? Sí, mira, la misma situación actual que vivimos como ciudad, y ciertamente el hecho de que tengo toda mi familia acá, y que apuesto también al futuro de la ciudad, me llevó a tomar esa decisión, ese paso importante. Nosotros tenemos, se ha desarrollado la ciudad de una manera muy positiva en los últimos años, como bien lo sabes tú, contamos con un sistema de parques que de verdad es ejemplar en nuestro condado de Miami-Dade, pero todavía necesitamos aún mucho más a nivel de programación. Me enfoco mucho en esa área porque sé las necesidades que tienen todos los que nos están viendo y que vivimos, que somos parte de esta comunidad. O sea, cuando te doy un ejemplo específico, o sea, cuando tienes niños, y tú lo sabes perfectamente también, hay muchos programas en la ciudad que lamentablemente son privados, en su mayoría, y que te digan, bueno, tenemos que pagar 100 dólares a la semana por cada niño en cada programa. Sabemos lo difícil que está la situación económica, y muchos padres te expresan la necesidad de que haya una programación flexible para aquellos que obviamente no pueden asumir estos costos, y eso se entiende perfectamente. O sea, todos pasamos por lo mismo, yo también tengo un niño, es también lo costoso que es poder participar en estos programas, y es una base, y eso es un ejemplo lo que te estoy dando, y es un ejemplo que para mí es fundamental, porque si nosotros podemos hablar de atacar el tema del tráfico, el tema de la delincuencia, el tema del sobredesarrollo, pero si no atacamos lo principal que es la ayuda y lo que viene siendo la familia en sí, no estamos logrando nada como ciudad. ¿Cuáles son tus propuestas, Rafael, tus prioridades? Para la gente que quiera saber de ti, ¿qué ofreces tú versus los otros candidatos? Sí, mira, uno de los puntos principales, este que te estoy mencionando, lo que es programación para todo lo que viene siendo el área de parques, para lo que es las familias, desde los más chicos hasta las personas de la tercera edad. Me estoy enfocando mucho en el tema fiscal de la ciudad, hay un tema que es sensible actualmente, relacionado con un sistema de pensiones públicas para oficiales electos, que fue aprobado el año pasado, cosas que estoy en desacuerdo, y pienso tenemos que revocar, especialmente ustedes que nos están viendo, que sabemos de dónde venimos, el hecho de que tú le digas a un residente de que va a tener que pagarle un salario de por vida a un oficial electo que ya no está en ejercicio, para mí eso es inmoral, y tenemos que revocar esa decisión. Entonces, eso es uno de los temas principales, hablando a nivel fiscal de la ciudad, que tenemos que trabajar para mejorar. También lo que es el tema de la seguridad pública, nosotros hemos perdido muchos oficiales de policía basados en sus condiciones de trabajo, a nivel de salario, es importante rescatar esa parte de retención para los oficiales de la policía, que tengan mejores salarios, mejores beneficios, la creación de una unidad antidrogas, ya que tenemos un problema de drogas en nuestra comunidad, sobre todo entre nuestros jóvenes, y también lo que es la reestructuración de lo que es el proceso de permisologías y licencia en la ciudad, para que haya mejor canalización de los procesos y lo que es la apertura comercial, ya que tú sabes que prácticamente se tarda un año en abrir un negocio en nuestra ciudad, y eso lo que genera es más retrasos y más problemas para la creación de nuevos empleos. Entonces, hay diferencias fundamentales entre lo que viene siendo mi campaña, en comparación con la otra campaña de mi oponente, basado en esa visión de futuro que estamos conversando. Y uso el tema de las pensiones siempre como ejemplo, porque es un tema donde estamos divididos en opinión. Entonces, pienso que nosotros tenemos que, como representamos esta comunidad, que más de un 86% es hispana, no podemos permitir un sistema de pensiones públicas para oficiales electos que ya no están en ejercicio, y es uno de los temas que me voy a enfocar mucho después del 13 de diciembre. Gracias, Rafael, por acompañarnos y compartir estas propuestas con nuestra audiencia. Feliz día, te deseamos mucha suerte y seguimos en contacto. A ustedes, muy importante que sepan, el 13 de diciembre es el único día que pueden ir a votar las personas que ya recibieron la boleta, obviamente que la devuelvan lo más pronto posible, y aquellos que no van a estar el 13 de diciembre, que piensen que por algún motivo no pueden asistir a votar, sepan que pueden aún solicitar esa boleta por correo y ejercer su derecho, que es sumamente importante y que tanto nos cuesta a todos nosotros en nuestros países poder ejercer. Gracias. Estamos conversando con Rafael Pinedo, él es candidato por el escaño del Distrito 1 de la Ciudad del Doral.